Me preguntaron que si aún te extraño Si un titubear les contesté que sí Les dije que tu adiós me hizo tanto daño Que aún no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente te pida perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues otro es el dueño de tu corazón Te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en su caso bailando Aquella canción que era mi preferida Te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en su razón bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Completí que tu amor Mi amor para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente te pida perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues otro es el dueño de tu corazón Te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en su razón bailando Aquella canción que era mi preferida Aquella canción que era mi preferida Te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en su razón bailando Aquella canción que era mi preferida Aquella canción que era mi preferida Te vi con él y de la mano